Gracias, compañeros de Noticiete. Buenas noches. Guatemala, hoy es un día muy especial. Aparte del traspaso de mando del gobierno del doctor Yamatey, por supuesto tenemos visitas diplomáticas. Y precisamente esta noche, para Noticiete Guatemala, tenemos la presencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A quien le damos la bienvenida. Presidente, bienvenido a Guatemala. Muchas gracias. Hoy todo Guatemala está pendiente de todos los sucesos, pero más que todo las reacciones y el apoyo que este gobierno vaya a recibir. Es decir, iniciamos con qué opinión le merece el nuevo gobierno del doctor Yamatey y, por supuesto, los apoyos que se puedan llevar a cabo con el gobierno. Bueno, la verdad es que es difícil dar una opinión concreta de un gobierno que tiene unos minutos de ser gobierno. Sin embargo, yo he conversado ya con el doctor Yamatey un par de veces. Nomás él fue presidente electo, su primer viaje fue a El Salvador. Nos reunimos allá, estuvo unos días de descanso allá, no conmigo, por supuesto, pero estuvo unos días de descanso allá. Luego hablamos por teléfono. Luego aquí vinimos a la toma de posesión y hablamos con él una bilateral en la mañana. Yo noto a una persona con mucha decisión, con mucha fuerza, con control sobre su equipo. Planteó unas ideas muy buenas. Su discurso no estuvo mal, estuvo bastante bien. Tocó algunos puntos bastante importantes como la educación, la seguridad, la exclusión que se vive en Guatemala, igual que en El Salvador. Y me pareció bastante interesante. A mi esposa le gustaron bastantes puntos sobre lo que dijo, sobre todo sobre la educación. Y yo creo que, es decir, lo que se ve, se ve bien. Ahora, de eso a que se pase en concreto, eso ya no dependerá de nosotros, sino que dependerá del gobierno de Guatemala y del pueblo de Guatemala. Por el bien de Guatemala y de la región, yo sí espero que lo que haya dicho hoy se cumpla. Veo señales positivas, hay que decirlo, en su forma de decirlo, en su lenguaje corporal. Muchas veces pasa también de que la gente entra con buenas intenciones y luego en el proceso cambia. Pero yo lo que he visto es un hombre con buenas intenciones, es lo que yo he visto hasta ahorita. No me atrevería a decir cómo va a ser el gobierno, pero sí me atrevería a decir que veo buenas señales. Y para nosotros, vecinos, casi que el mismo país. Claro, países hermanos. Sí, países hermanos que en un momento fuimos lo mismo y tenemos una historia común, además, y probablemente un futuro común. También lo vemos con entusiasmo porque en la administración saliente prácticamente no tuvimos ninguna relación. Yo sí platicé un par de veces con el expresidente, pero no hicimos nada. Con el nuevo presidente se ha hablado de hacer muchas cosas en temas avaneros, comerciales, cielos únicos, en donde se pueda viajar de Guatemala a El Salvador como si estuviera viajando internamente. Temas de exportaciones e importaciones para ambos países, nuevos acuerdos, inversiones de empresarios guatemaltecos en El Salvador, inversiones de empresarios salvadoreños en Guatemala, buscar cooperación internacional en conjunto. Hablamos del combate a la inseguridad, a las pandillas, a las maras, compartir inteligencia, compartir información, compartir experiencias, apoyarnos en lo que nos podamos apoyar en temas migratorios, también en temas fronterizos. Y con solo el ámbito, bueno, otras, incluso otras ideas que están todavía en el tintero, y no sería muy bueno revelarlas todavía porque están demasiado tiernas, pero ya de por sí ver la apertura en trabajar entre los gobiernos creo que es bueno. En cuanto a la integración centroamericana, y no voy al tema del parlasen y esas cosas que ya están demasiado devalorizadas por la población, sino en el tema idílico de que deberíamos de trabajar en conjunto para buscar mejores resultados. Somos un mercado de más de 40 millones de habitantes, si nos unimos, somos la séptima economía más grande de la región, si nos uniéramos como Centroamérica. Yo creo que valdría la pena, hablé con el presidente de Panamá hoy, con Hinto Cortizo, solo intercambio unas palabras, pero ya me he reunido con el presidente Saliente, que bueno, va a elección, ya no va a ser el presidente, Daniel Medina de República Dominicana, que aunque no es de Centroamérica, está en el SICA con nosotros. Yo creo que hay mucho potencial, hay muchas economías grandes, la economía guatemalteca es grande, la economía panameña también, la economía costarricense, la economía de República Dominicana. Yo creo que se puede hacer mucho si trabajamos juntos y se ve apertura para eso. En cuanto al pueblo guatemalteco, yo vi un buen discurso, vi buenas señales, pero no sabría decir qué va a pasar, por supuesto. Creo que el tiempo es lo que nos va a dar la mejor respuesta, si de verdad este va a ser un buen gobierno, o por lo contrario, pues va a pasar a la gran lista de los malos gobiernos. Claro, presidente. Hoy el presidente Yamatei afirmó algo muy importante, que es la seguridad del combate frontal a las pandillas. Y de hecho en El Salvador hay un control territorial, un plan que usted inició a pocos días de tomar el control en el país. 19 días. 19 días, y que ha tenido muy buenos resultados. Sí. ¿Qué opinión le merece eso para poderlo aplicar en Guatemala? Bueno, de hecho le envió un equipo de gente de su gabinete designado en ese momento para seguridad, que sea el actual gabinete de seguridad, y lo envió a El Salvador y lo hizo con el gabinete de seguridad de nosotros ampliado. Es decir, no solo seguridad, sino ahí está defensa, está centros penales, etc. Yo creo que las similitudes son muchas. Es decir, primero son las mismas pandillas. Las mismas pandillas que operan en El Salvador, operan en Guatemala, operan en Honduras, operan en Maryland, en Virginia, en Los Ángeles, en San Francisco y en Milán. En Washington, en Long Island, son las mismas pandillas, la misma estructura. Prácticamente estamos hablando de una organización criminal internacional, sin ninguna duda. Aunque funcionen con cierta independencia, pero también funcionan como red. Aunque no son eminentemente narcos, tienen nexos fuertes con el narcotráfico, con el narcomenudeo. Básicamente tienen hasta algunos monopolios de narcomenudeo en algunas zonas. El flagelo es similar, tienen el mismo nivel de crueldad, de lealtad dentro de su grupo. Yo creo que deben de ser cometidos de la misma manera, o por lo menos 90% de la misma manera, salvadas las diferencias de cada país. Pero el 90% puede ser igual. Y el éxito del Plan Mundial Territorial en El Salvador ha reducido un 65% los homicidios. Se han reducido prácticamente todos los delitos. Se ha cortado, se cortó inmediatamente, creo que tardamos 72 horas en cortar toda comunicación de las cárceles. Tenían computadoras, internet, modems, todo para comunicarse. Hoy ya no lo hay. Hemos descabezado sus estructuras, capturado a sus... ¿Líderes? Sí, allá le llaman ranfleros o palabreros, depende de la mar, a los líderes, de las pandillas, a sus cabecillas, a los que hacen funcionar la pandilla. Porque ellos tienen una masa muy grande, pero realmente los que hacen funcionar a la pandilla, es decir, las cabezas o los que ponen el intelecto en la pandilla, son pocos. Y si con inteligencia estatal se logra desmontar y quitar las piezas más importantes, la estructura en sí no funciona como funciona antes y no puede causar el impacto dañino que causan a la población. Si eso se combina con un ataque frontal y una presencia territorial fuerte, sobre todo, por eso llamamos Plan Control Territorial, para recuperar el control de los territorios que no sólo cuando llegamos, incluso ahora todavía tienen control las pandillas de algunos territorios, no porque lo tengan y que no podamos entrar, sino porque entra la policía, ellos se esconden, y luego sale la policía y vuelven a tomar el control. Y cobran impuestos, aunque le llamen renta, cobran por seguridad, tienen una estructura de gobierno. Entonces, estamos hablando de un gobierno paralelo, nadie le gusta decirlo, pero es la realidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer entonces, por eso llamamos Plan Control Territorial, es porque el objetivo principal, aparte de destruir la estructura, es tomar el control del territorio y que el único gobierno, el único que cobre impuestos, aunque a nadie le gusta pagarlos, pero el único gobierno que está funcionando y que tiene el control del territorio, sea el gobierno de la República, que es el democráticamente electo y no una banda de criminales. Presidente, un último mensaje a la población guatemalteca, que nos honra hoy con su presencia. Bueno, muchas gracias a todo el pueblo de Guatemala, estamos honrados de estar en su hermoso país, de verdad que este es un país lindo, desde su clima, su gente, sus ciudades, gracimosamente no pudimos ir a Chela porque nos agarró la tarde con la toma de posesión, pero lo juro que la próxima vez que vengamos a Guatemala, nuestra primera parada va a ser en Chela. Así que un saludo a toda la gente de Chela y a toda la gente de toda Guatemala. Perfecto, bueno, de esta manera regresamos a estudios, María René y Luis Pedecer, esta ha sido la entrevista exclusiva para el 27 por parte del presidente de El Salvador y que por supuesto usted lo ha escuchado en casa.